La campaña electoral Que estaría bueno que, desde tu perspectiva, resumieras en cuatro o cinco conceptos A ver, ¿cuáles son las razones por las cuales un ciudadano, incluso un ciudadano legítimamente disconforme en alguna medida con el gobierno del Frente Amplio Aún así, debería votar al Frente Amplio el próximo octubre Transparencia, amor por los débiles, empleo, medio ambiente y prosperidad Bueno, felicitaciones, porque cumpliste la consigna Transparencia, amor por los débiles, empleo, medio ambiente Bueno, esta va a ser un momento incómodo Igual, si me olvido alguno, va a ser un momento incómodo Te faltó empleo ahí Si no, empleo, empleo, me lo puse acá Empleo, prosperidad, medio ambiente Amor por los débiles y transparencia Hay dos conceptos, naturalmente, que están antes que esto La libertad Sin libertad nada se puede Y el concepto de igualdad que sostiene muchos de estos conceptos Libertad, igualdad Muy bien Ahora yo te pregunto Alguno de estos asuntos Ya vamos a hablar específicamente de estos ¿Alguno de estos asuntos Corre riesgo de no existir o incluso de empeorar O ni siquiera de ser tenidos en cuenta Algunos de estos asuntos En caso que no gane el Frente Amplio Y el próximo gobierno sea encabezado por la calle Pou o Talvi? Esos conceptos hay que regarlos todos los días Incluso con el Frente Amplio Pero lo que hace el Frente Amplio es A esos conceptos generar la legislación que permita Sostenerlos Voy a poner un ejemplo Ha habido muchas críticas sobre situaciones del Frente Amplio Con respecto a algún manejo irregular Producto de que el Frente Amplio puso Arriba la mesa leyes Que no se habían podido votar En tiempos de los blancos y colorados Que se votaron ahora Como es el acceso a la información pública Por ejemplo El mal uso que Raúl Sendik hizo de la tarjeta corporativa Se pudo conocer los detalles Gracias a esa ley vigente A la que accedió un par de periodistas También Búsqueda Bajo esa ley vigente Yo agrego además que cualquier ciudadano Lo pudo haber solicitado Bajo esa ley vigente Que incluso a pesar de que algunas cosas Se vinieron contra nosotros No la tocamos La seguimos Aguantando Porque nosotros creemos Que la veleidad de los hombres Como diría Artiga Merece la necesidad del contrato O sea Las reglas tienen que estar por escrito Ahora Aún admitiendo Porque es verdad histórica Que esa ley existe Desde que el Frente Amplio gobierna Incluso Una vez siendo utilizada Por los periodistas Que además simbólicamente Me parece muy interesante En una sociedad libre Que haya sido Eso descubierto Y haya sido La información Puesta a disposición De la ciudadanía Uno tiene la Sensación Algunos pueden decir Incluso la convicción De que el De que el Frente Amplio Demoró demasiado Y mucho En justamente Decirle Compañero Usted hizo algo Que no debió haber hecho Retírese por favor Bueno A ver Demoró mucho Este Nosotros lo mandamos Al Tribunal de Conducta Política El Tribunal de Conducta Política Demoró tres meses Era el Vicepresidente De la República En expedirse Cuando se expidió Había que convocar A un plenario Para hacer conocer Los detalles Para después convocar A un segundo plenario Para resolver Y nosotros Decidimos No convocar A ese segundo plenario Sino que Abrir los antecedentes En forma excepcional Los antecedentes Del Tribunal de Conducta Política En forma excepcional Antes Y convocar Para ese plenario En total En total Fueron cinco meses Y el Vicepresidente De la República Renunció O sea Renunció Antes que el plenario Hubiese tomado Ninguna decisión Bueno Porque se lo pedimos Se lo pedimos Primero informalmente Y además Si va a haber una resolución Del plenario Nos pareció Más Acertado Que él Diera un paso Al frente Y dijera Muchachos Por el proyecto Yo aquí Renuncio Lo cierto Que llevó Cinco meses Bueno Si para sacar Un Vicepresidente De la República Cinco meses Es mucho Díganme En qué parte De América Latina Por su propia Fuerza política No por la justicia O por un parlamento Sino por su propia Fuerza política Un Vicepresidente Renuncia Acusado O Por un manejo Irregular De una Tarjeta corporativa Que si bien El monto No hace la cosa Cuando tú A nivel internacional Decís Que él no pudo Explicar Este 800 dólares Se ríe Se ríe Cuando se habla De estos temas Habrás advertido Que un día sí Y otro también Cuando se habla Incluso De la farta De transparencia O definitivamente De ciertas políticas Que podrían ser Adjetivadas Como corrupción Se coloca En esa Misma bolsa El Gran déficit De la empresa Ancap Con relación A estos temas Son cosas distintas Este El déficit También lo escuchás Todos los días Eso No Ya lo del Ancap Ancap Está dando Ahora ganancias Ancap No, no El argumento ¿Qué me hablan Esto de transparencia Si Pero no lo escucho Porque eso ya está Fuera Del debate público Ancap Se la capitalizó Con 800 millones De dólares Cuando se la iba A capitalizar Fui yo Que dije Si no se saca El directorio No capitalizo Necesitaba Necesitaba Una ley El presidente De la república Me llamó Le planteé Que no se podían Poner 800 millones De dólares En el mismo Directorio Y me dijo Quédate tranquilo Que en 15 días Eso va a ocurrir Y ocurrió Y yo voté La ley Antes que se cambie El directorio Por el presidente De la república Confianza política Digamos Si lo dice El presidente Yo creo en las personas El presidente me dice Tenés razón Yo tengo que capitalizar ahora Y estamos buscando Quienes son los integrantes De ese directorio Para no equivocarnos Por supuesto El presidente Goto la ley Ahora El déficit en cap Tiene Algunos componentes Importantes Uno de ellos Fue la Refulsizadora No sé cómo Desfulsiz Bueno La planta Sí La planta La planta Este Fue una planta Que El primer cálculo Era menos de 100 millones de dólares Cuando Se recalculó Para licitarla Ya estábamos hablando De 150 Cuando se llamó A las empresas Las empresas Dijeron que menos De 200 No salía Y Cuando se licitó Ninguna Creo que ninguna Licitó por menos de 300 millones de dólares Ganó La más competitiva Y después Hubo Atrasos Y complicaciones Que la llevaron A Que estuviera Cerca de la mitad De ese déficit Una Obra Que se iba a pagar En 15 años Ancap La paga Prácticamente El contado Entonces teníamos La mitad Del agujero Es por un mal Manejo Del flujo Financiero O sea ¿Cómo se pagaba ¿Cómo se pagaba la obra? La obra se pagaba En tantos años A partir Del porcentaje Que Ancap Le pone El combustible Para inversiones Ahora si usted la quiere pagar Toda completa De dónde sale la plata De dónde sale la plata Esos problemas Que lo hubo Y eso vos No lo cuestionás Digamos Lo Yo cuestiono La mala gestión No cuestiono El tema De que alguien Se enriquezca Porque la justicia Dijo que no encontró A nadie enriquecido Este Lo cierto Es que tú tenías Un tema De endeudamiento A corto plazo Y en dólares Que carísimo Cuando Otros entes Se endeudaron En una canasta De monedas O se endeudaron En pesos A largo plazo Con tasas más bajas Rafael Y de todas maneras No parece ser este Ancap El único caso Que de alguna manera Está en Está en el relato De los acontecimientos Que se hacen Como que el frente amplio Por decirlo menos No fue del todo transparente ¿No? No, no Pero una cosa es ¿Qué ocurrió? Y otra cosa es Si nosotros ponemos Todos los instrumentos Para que Gobierne Quien gobierne Incluido el frente amplio Los temas de transparencia Cobran Los públicos Eso De eso estoy hablando Que los temas de transparencia Cobran Los públicos Si después Tú tenés A tal o cual partido Gobernando O incluso Como yo espero Que gobierne El frente amplio Yo necesito Los mecanismos Para que las cosas Tomen Estado público Si yo no tengo Esa ley O el que viene La deroga Por más que los periodistas Quieran Incursionar No van a tener No van a tener El instrumento ¿Pero esa ley Corre el riesgo De ser derogada? Esta por ejemplo De acceso a la información Bueno Yo sé que estando al frente No Estando otro No lo sé Pero no lo sabes Porque no lo sabes Como definición filosófica O porque han dado señales La oposición De que estarían dispuestos A derogar esa ley No es que estén dispuestos O no estén dispuestos Es que no sé Si tienen la transparencia Como un elemento esencial Acá la gente mezcla El sentido de transparencia Que tiene el Frente Amplio Poniendo marcos legales Que permitan Que las cosas Sean transparentes A si un compañero Equivocó No equivocó El camino Y en el Frente Amplio Alguien que Por ser humano En definitiva Pudo haber equivocado El camino Incluso Citando a Artigas ¿A alguien Le cortaron la mano Tal el anuncio De Tabaré Vázquez En el arranque De este pedido De Frente Amplista? Bueno El caso más claro Es que Sendik Renunció No Nadie le corta la mano Porque en Uruguay Es una metáfora Obviamente Bueno Es una metáfora Pero dejar de ser Vicepresidente Dígame Cual sanción Puede haber Más alta que es Parece haber otros casos Que cada tanto Se habla de ACE De Venezuela Negocios con Venezuela Turbios La situación de ACE Que fue En el mejor de los casos Algunas veces Desprolija A ver Hay empresas Privadas Que le vendieron a Venezuela Al Estado Uruguayo No le hicieron Daño ninguno Ni erosionaron La imagen Del Estado Uruguayo Si en Venezuela Cometieron delitos Yo no lo sé Si un funcionario Público en Venezuela Fue venal Yo no lo sé Sinceramente No lo sé A propósito de Venezuela Pero en todo caso Estamos hablando Del Estado Venezolano Rafael ¿Por qué A muchos De tus compañeros Le costó Tanto Señalar Más allá De la palabra Dictadura ¿No? Que incluso Yo Que recibo Vos sabés bien A muchos politólogos Que Generosamente Dan su trabajo Y su conocimiento Venezuela tiene un gran problema De derechos humanos Sí Los informes De Michelle Vallelea Así lo demuestran Con Ejecuciones Extrajudiciales Sumarias Y además Tiene Un gobierno Autoritario Hay una asamblea Nacional Vigente Las dictaduras Lo que hacen Es barrar el parlamento Lo primero Bueno Desconocida Por el gobierno De Maduro Justamente Esa asamblea Con mayoría opositora Desconocida Por el gobierno De Maduro En muchas cosas Pero por ejemplo Venezuela no se puede Endeudar Porque La asamblea Nacional No le vota Las autorizaciones A nivel internacional Este No le das crédito A un país Si no te lo vota El parlamento Ahora Si Maduro hubiera Arrasado con la asamblea Y hubiera puesto Un consejo de estado Quizás Esos Créditos En la medida De que La El fantoche De un Congreso Puesto a dedo Le votara O le aprobara Esos Préstamos Para Los Organismos Internacionales Estaría bien Pero más allá de Venezuela Que entiendo Puede ser un asunto Discutible desde muchas Perspectivas A mi me Me da la sensación Que a buena parte Del Frente Amplio De verdad lo digo No me doy cuenta Si es la mayoría O la minoría Pero buena parte Es del Frente Amplio Le ha costado mucho Ser crítico Con el tono Por decir lo mínimo El tono autoritario Del gobierno De Venezuela Tú no coincidís conmigo Que le ha costado mucho A muchos de tus compañeros El Frente se construyó Con amplitud En el año 68 Estuvo la invasión De la Unión Soviética Checolovacia Y hubo unas polémicas Inmensas Entre Arismendi Y Selmar Miquelini Sobre ese hecho Estoy hablando Año 69 Y parte del año 70 En el 71 Se conformó El Frente Amplio Ni Selmar Miquelini Le pidió a Arismendi Que se retractara Ni Arismendi Le pidió a Selmar Miquelini Que se retractara Este Hay compañeros De la izquierda Que su antiimperialismo A veces Los ciega Para no ver Todo el tema De Las violaciones De derechos humanos Y yo creo Que las violaciones De derechos humanos Hay que denunciarlas Independiente De seguir denunciando También las injerencias Que Estados Unidos Hace En América Latina Hablaste de los débiles Que no es la única Venezuela Seguimos con Con Puerto Rico Bajo la pata Y o sea Estados Unidos Es la primer potencia Tiene Un sentido Imperial Estados Unidos No es que tenga 50 estados ahora Fue Comprando E invadiendo E imponiendo Y llegó a los 50 estados Desde su independencia En forma Sistemática Y hoy no sabe Que hacer con Puerto Rico Si va a ser la estrella 51 O Le va a dar la independencia O Como dice la suprema corte De Estados Unidos Que en definitiva Puerto Rico Es una colonia Cuando la constitución De Estados Unidos Es anticolonianista Porque ellos serán colonia Rafael A propósito Otro de los paradigmas Que el Frente Amplio Abrace Y que vos señalaste En esas primeras definiciones En el arranque de esta charla Está digamos La preocupación Filosófica Ideológica Por los más débiles ¿No es cierto? Casi casi Podríamos decir Como un sello de identidad De la izquierda Como definición propia De lo que es la izquierda ¿No? Y Desde el punto de vista Estrictamente objetivo Da la sensación Que el Frente Ha hecho En esa dirección Ha tenido algunos Innegables logros Los menciono yo Ha bajado La pobreza Ha bajado La indigencia Ha aumentado El ingreso De los asalariados La cobertura De salud Ha llegado A población Que antes no llegaba Ha bajado La mortalidad infantil Muchas personas Se han podido Operar de sus ojos Y han visto Por primera vez Por primera vez Han visto bien Después de décadas Y seguramente La lista continúa ¿No es cierto? Ahora Siguen siendo Los niños Los más pobres De la sociedad uruguaya Con un porcentaje Que a cualquier ser humano Y yo me permito Mirándote Diciéndote a vos Y a alguien Como vos De izquierda Seguramente debe Doler Molestar E indignar Siguen siendo Los niños Los más pobres En el Uruguay Seguimos caminando Por una ciudad Que en una cuadra Sí, en otra también Hay personas tiradas En la vereda Por distintas razones Pero tiradas En la vereda Al fin Y además Ya que mencionabas Del empleo En el último tramo Del gobierno Del Frente Amplio Nuestros compatriotas Han perdido 50.000 de nuestros compatriotas Han perdido el empleo Y entonces ¿Qué pasó? ¿Tenemos bien las intenciones Pero no hacemos las cosas Lo suficientemente bien? Primero lo primero El que crea que Un país que tenía 34% de pobreza La soluciona en 15 años Es una ilusión Luchar contra la pobreza Es luchar todos los días Y mecanismos son de todo tipo Es cierto En Uruguay Los niños Son Los más pobres Cosa que No debería ser así En otros países Son los niños Y los ancianos En el caso de los ancianos Uruguay logró Revertir eso En el caso De los niños Hoy son menos pobres Que antes Pero siguen siendo Los más pobres Y nosotros En cada presupuesto Luchamos para que haya Más recursos A favor De las madres Con niños Menores de 6 años Entre otras cosas Porque la primera infancia Que es Una bandera De la izquierda Es donde se te definen Tus neuronas Y si tú En esos dos primeros años De infancia Armas mal Tus neuronas Después no No lo arreglas Con escuela De tiempo completo No hay forma De arreglar Lo que ya Se consolidó Pero esto Hay que seguirlo Peleando A pesar de que Muchos En la sociedad Critican Que el Frente Amplio Disponga recursos Para los niños Entonces Perdón ¿Hay alguien que critica Que el Frente Amplio Ponga recursos Para los niños? Todos los días Que te dicen Le das a los inútiles A los que no trabajan Tienen hijos Para Para hacerse mantener Eso lo escucho Yo reparto en la feria Todos los días Nuestro volante Y después vamos a repartir Las listas Siempre te encontrás Con una o dos personas Que Transmiten Un enojo Muy especial ¿Son personas así Digamos ciudadanos Que tienen esa mirada crítica O que encuentran eco En alguna voz De políticos Dirigentes De la oposición Yo estoy hablando De la gente Que va a la feria ¿Esa gente a quién vota? Esa gente que dice Dejen de darle a los A los vagos Dejen de mantener A estos mugrientos No, no No soy una encuesta Supongo que el Frente Amplio no Pero Notoriamente No son personas Que uno dijera Bueno Va a la feria Vestida de lujo Son personas Común y corrientes Que Le han puesto en la cabeza Que dar recursos A las mujeres Que tienen cuatro Cinco hijos Menores de seis años Es tirar la plata a la casa ¿Le han puesto en la cabeza eso? O quizás el Frente Amplio No ha sabido explicar O defender más y mejor Sus políticas, ¿no? Que el Frente Amplio Comunica mal No hay duda Con el La décima parte De los logros Que el Frente Amplio Tuvo en estos Quince años Los blancos De los colorados Nos hubieran Bailado un malambo Sobre la ley De puertos Hasta hoy Los blancos Dicen que la gran Reforma del Uruguay Incomparable con otras Ha sido la ley De puertos O hablan de De La reforma educativa De 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 rama Como si De rama aquí No hubieran pasado Mil cosas Entre ellos Este La crisis del Del 2002 O sea que el Frente Comunica mal Comunica mal De eso no hay duda Rafa, ya que hablas De De la educación Eh Un acierto del Frente Amplio Un logro del Frente Amplio Que creo que nadie Lo puede discutir Es que el presupuesto educativo Desde que el Frente Amplio Gobierno Uruguay Ha aumentado Y ha alcanzado niveles Que la República Nunca antes había conocido ¿Estamos de acuerdo? Estoy hablando de datos Que están fuera de discusión Justamente eso Que luce como una fortaleza Muchos lo señalan Como una debilidad Diciendo lo siguiente Pero mirá vos Esto Con todo el dinero Que invirtieron En la educación No solo No han solucionado El tema de la Educación Sino que lo han agravado Llegando a límites Insoportables Esto Lo suscribo Desde la convivencia Democrática Que más de la mitad De los muchachos Que van al liceo Abandonan a mitad De camino Primero es un simplismo Porque nosotros Con estos recursos Hemos logrado bajar De 40 alumnos Por aula A 30 Pero en los colegios Privados Los alumnos Los alumnos por aula Son 20 21 22 O sea que nosotros Necesitaríamos un presupuesto Casi igual Adicional Para bajar Los alumnos Por aula Que más o menos Tienen los liceos Que tienen mejores Calificaciones A nivel Del Uruguay Segundo Segundo Es cierto Que hay una Desarción Y es cierto Que se los va a buscar Y es cierto Que cuando se hacen Las Pruebas Pisa Que ahí Recién empieza La desarción Los primeros 3 años No está la gran Desarción Del liceo Sino que empieza En el cuarto año Para adelante En la medida Que tú tenés A casi todos Los jóvenes Metidos Aquellos que de repente Dentro de 15 o 20 días Van a Desartar Su Estímulo Por hacer las pruebas Pisa Es ninguno Y nos baja Los promedios Que si nosotros No hubiéramos Hecho Mucho hincapié En la Inserción Escolar O O Liceal Tendríamos mejores Promedios De De las pruebas Pisa El tema educativo Es un tema Central Es el que Nos hace libres Pero no se puede Considerar que el Frente Amplio No ha sabido Cómo hacerlo Al punto tal De que siguen siendo Demasiados Más de la mitad Repito Los muchachos Que abandonan El liceo Pero eso no se hace De la noche A la mañana Si tú Tenés todavía Aulas Este Muy multitudinarias Este Porque cuando yo te digo Que un promedio de 30 Pero de repente Todavía en zonas Hay 34 35 Muchachos Y algunos de esos Son invisibles Para las maestras Porque no abarcan todo Esto es una cosa De largo aliento Yo creo igual Que las nuevas generaciones Con el tema De las Computadoras Y del Plan Saibal Va a tener una repercusión Este Favorable Ya algunos de esos Niños Ya están en el liceo Ya tuvieron Toda su primaria Con la computadora Y tienen una apertura mental Y una apertura De vida Muy Muy superior La primera escuela Es la casa O sea La primera escuela Es la casa El primer estímulo Es la casa Cuando tú tenés Hogares Desestructurados Por más que escuela Que le pongas Es muy Complejo Llevarlo Adelante Tú a un muchacho De 13, 14 años Tú lo podés obligar A ir a la escuela Cuando ese niño O ese Adolescente Adolescente Tiene 16 Y se da cuenta Que en su casa Se acostaron Sin comer Al otro día Deja ir al liceo Se pone a trabajar Bueno pero acá Hay un problema entonces ¿Cómo se va a acostar Sin comer Un niño En un gobierno Del Frente Amplio? No es como se va A acostar Estuvo Un proceso Nosotros agarramos Un país con 34% De pobreza Y hoy tenemos Menos de 8 Quiere decir Que la estamos Combatiendo Combatiendo Y combatiendo Pero ese 8 Todavía existe Eduy 21 No tiene buenas ideas Rafael ¿Por qué Teniendo en cuenta Que en Eduy 21 Hay técnicos Además Variopintos Porque son de distintos Partidos políticos Creo que hacen Un muy buen aporte A ver Creo que generan Un Tensionan la cuerda Sobre el tema Educativo Creo que hicieron Bien En no embanderarse Con ningún Este Partido político Y creo que dan Una mirada Una mirada Muy interesante Pero no es la única No es la única Yo advierto Que los partidos De oposición Están mucho más Dispuestos A tomar Esas banderas Que el Frente Amplio Es una mirada Correcta La mía Bueno Lo que pasa Que Edu 21 Plantea situaciones Que aumentan El déficit fiscal Y seguramente Políticamente Para los partidos Tradicionales Sea bueno Sea bueno Para abrir una brecha Entre Intelectuales Educativos Con el Frente Amplio Pero después Cuando tengan Que hacer La cantidad De infraestructura Que se necesita Sea solo Una yoga De campaña No crees No le crees A los partidos Tradicionales De que lo van A llevar a cabo Justamente Por precauciones Fiscales Digamos Ellos insisten En la preocupación Fiscal Y están haciendo Una mala Una mala Este Un mal análisis Este Ellos están Si el país Fuera Un paciente Y Uruguay Va a un médico Lo primero Antes de determinar La terapia Hay que hacer Un buen diagnóstico Y el diagnóstico Que ellos dicen Es Estamos arriba Del 4% De déficit fiscal Casi 5 segundos Si Si La terapia ¿Cuál es? Bajar el déficit fiscal No es esa Rafael Si tú Yo fuera médico Y el Uruguay Viene a verme Yo le digo Usted tiene Que equilibrar Sus cuentas Entonces La terapia Es crecer Si usted crece Equilibra sus cuentas Pero si usted Arranca Por el déficit fiscal La conclusión Es bajar ¿Qué pasa Si bajamos Drásticamente El déficit fiscal? Lo que va a ocurrir Que se corta La obra pública Lo que va a ocurrir Es que Si hay cargos De profesores No se llenan Si hay cargos De enfermeros No se llenan Se retienen Se retienen Los pagos Para los proveedores Del estado Y entonces ¿Qué pasa Con toda esa parte Que de alguna forma Interactúa con el estado? Las obras públicas Los proveedores Y demás Lo que hacen es Mandan gente Al seguro de paro Echan gente No crecen No hacen inversiones A que todos Sus trabajadores No consuman Si esos trabajadores No consumen Se recauda menos IVA Si se recauda menos IVA Vamos a tener Una economía Más achicada Con igual O más déficit fiscal ¿Qué es lo que le pasó A España durante ocho años? Vamos a una breve pausa Al regreso Hablando del déficit fiscal Hay un déficit fiscal Que según algunos economistas Tienen que ver Le llaman El famoso déficit Estructural ¿Verdad? Asuntos que tienen que ver Con la estructura del país Que más allá de ajustes En esencia No va a poder variar mucho Y en ese Y en ese escenario Aparece la reforma De la seguridad social ¿Dónde te ubicas tú En ese aspecto? Hay que darle una mirada Cada cinco años A la seguridad social Hay que darle una mirada A veces se podrá tocar A veces no se podrá tocar ¿Será tarea del próximo gobierno Reformar la seguridad social? ¿Crees? A ver Luego la pausa Perdón Rafa Estamos poniendo la mañana en camino Estamos con Pero el mate no viene Bueno, ahora va a venir Estoy llevando poco, ¿no? Sí, sí, sí Bueno Hago el el mea culpa Lo soluciono ahora Estamos en el 98.7 Estamos con Miquelini Último tramo de la mañana en camino Estamos en el 98.7 Estamos con Rafael Miquelini Bueno, nos quedaron algunas cosas pendientes Bueno, estamos hablando justo de educación Y este rol de De déficit estructural Y no sé qué cosas Y la seguridad social Entonces, Rafael Te di mate en la tanda, ¿no? Que quede claro Igual ahora te va a llegar otro Si no, vamos a hacer un piquete Pero en todo caso En todo caso Como hacía el Pepe Sacía Tiraba pasto en los ojos Voy a tirar hierba en los ojos En todo caso, Rafael La seguridad social Cada cinco años Hay que mirarla ¿Qué significa mirarla? Mirarla porque El nivel de salud A nivel del mundo Y el nivel de salud Que está Dando Uruguay Es Muy Importante Y eso mejora La expectativa De la vida De la gente Al mejorar La expectativa De la vida De la gente La gente vive más Y por lo tanto Los sistemas De seguridad social No soportan eso Porque están armados En el cual La gente Se jubila Y en X años Se muere Y tú le das Una calidad de vida Hasta que la persona Fallece Es una calidad de vida Vitalicia Algunos viven más Algunos viven menos Y lo que se hace Es que se promedia Pero Si todos Empezamos a vivir más No hay Régimen de seguridad social Que aguante Entonces hay que darle Una mirada Por supuesto Una persona que trabaja En la construcción Va a tener su físico Más desgastado Que una persona Que trabajó En Este Una oficina Hay que darle Una mirada Entonces cuando se habla De reformar Es una palabra Que tiene un contenido Negativo Lo que nosotros Tenemos que hacer Es fortalecer El sistema De seguridad social Dándole una mirada Y deberá ser El futuro Gobierno Del Frente Amplio En caso que lo obtenga Quien Encabece una reforma Del servicio Del servicio De retiros militares Bueno La reforma Del servicio De retiros militares La acabamos de hacer El año pasado Según algunas miradas Críticas Dentro de la izquierda Misma Recuerdo A tu compañero Mario Vergara Señalando que los cambios En realidad son Muy poco significativos No, los cambios son buenos Lo que es Muy largo en el tiempo Va a incidir Dentro de demasiado Dentro de demasiado Entonces Si mañana Por alguna razón Hacemos una mirada De toda la seguridad social Y entendemos Que algunos colectivos Como los del BPS Tienen que hacer Un esfuerzo adicional Entonces También En la caja De retiros Habrá que hacer Esfuerzos Adicionales Y entonces Quizás Los mismos Mecanismos Pero Traerlos Más cercanos En el tiempo Lo que iba a ocurrir Dentro de 15 años Que ocurra entre 10 ¿Por qué digo 10? Digo 15 Porque en seguridad social Tú tenés que cambiar Las cosas Con mucha antelación Para que la gente Se prepare Para lo mismo Hoy Los ciudadanos Se jubilan A los 64 años Es muy Posible Que los ciudadanos Dentro de 10 años Ya el promedio Sea 66 o 67 Pero deberíamos Acompañar eso Quizás Legalmente Para que La situación De La gente Que se jubila Este acorde A el fortalecimiento De la seguridad social El Frente Libre Serení Se termina De romper Por tu acuerdo Con Darío ¿De alguna manera Vos sos responsable De eso? El Frente Libre Serení Nunca fue Una expresión Electoral Fue una expresión Política Que podía tener Abordaje Electoral Ya en esta instancia Íbamos con dos listas Aparte Por supuesto Que Una serie de decisiones Que se tomaron Tensionaron La cuerda Pero yo estoy convencido Que Terminada la elección No solo Eso se va A reconstruir Sino ya En algunos departamentos En la 99.000 Y la 21.21 Van juntos Estamos hablando de Este Unos Ocho departamentos O sea Asamblea Uruguay Y Nuevo Espacio Van juntos Vamos juntos Ocho departamentos En 19 No es tan poca cosa O sea Ya Estamos Reconstruyendo Lo que es Una visión Política Muy parecida Pero ¿Cuál es el génesis De todo esto? Porque en el Frente Libre Serení Está De Los Santos Ex intendente De Maldonado Ellos Renunciaron En el Frente Libre Serení Alianza Progresista En un comunicado Renunció A la lista 21.21.738 Que habían acordado Con Astori Y al Frente Libre Serení Es una decisión Tomada Libremente Y hablando de la libertad Yo te escuché Justamente Reivindicando la libertad Y que tú tenías La libertad De acordar Con quien te pareciera Adecuado En este caso Con Darío Pérez Que tengo entendido Que fue iniciativa De Darío ¿No? Sí Sobre todo Cuando nos pide nada Él vino a mi despacho Dijo que quería votar La lista al Senado Encabezada por mí Le dije que iban a salir Senadores Asturistas Me dijo Muy bien Le dije que iba a salir Lilian Quichichan Aclarame eso ¿Por qué iba a salir Lilian? Porque íbamos en su lema Porque íbamos en su lema en ese momento Iba a salir Lilian Quichichan Porque iba a las 21-21-7-38 Me dijo Es una gran compañera Es una buena compañera Le pregunté Si quería que lo votáramos En Maldonado Me dijo Que no Que presentáramos La 99.000 Todo a cambio de nada Digamos Le pregunté ¿Qué querés? Nada Y después me miró Y me dijo Sí Quiero dos cosas Equilibrar al frente Lo cual Yo comparto también eso Y Este Si al frente no le va Del todo bien Que no No sé cuál era el alcance Del todo bien Tener un senador Potente Que me represente En ese caso tú Claro Bueno No, no, no Me da un poco de No, no Entendí de pudor Pero está bien Y Pero así como Eso te pareció bien Convengamos que A Keichichan Y a de los Santos Le puede parecer bien No estar juntos con Darío ¿No? Me parece que fueron decisiones Pero no No es el mismo juego de la libertad Sí, sí, sí No, por supuesto Me parece que fueron decisiones Apasionadas Creo que yo hubiera sido Y todavía lo puedo hacer Un puente Para que en Maldonado Se pudiera construir Una fortaleza Que le compita Con Posibilidades Antía Y gobierno departamental Que es lo que quiere El Flaco de los Santos Que es lo que quiere Este Darío Pérez Y otras Pero de los Santos Y Darío El Flaco y Darío Irían por Maldonado Cada uno por su lado Para competir Por la intendencia Yo creo que sí Que tienen aspiración Bien Para terminar Para terminar por hoy Nos queda un manojo lindo De asuntos Dos Uno tiene que ver Con que Aparecieron restos De un Compatriota Detenido Desaparecido Bueno Y me gustaría Por lo que significa Tu historia Y tu Digamos Compromiso histórico En la materia Escuchar tus reflexiones Acerca de Primero Es una muestra Que no bajamos los brazos Que seguimos buscando Y buscando Y buscando Y buscando Segundo En el batallón 13 Miranda Más Este Uruguayo Marca ahí Un triángulo De unos 150 metros Este Que yo creo Que ahí hay más Restos humanos Que ahora estamos más cerca De encontrar más retos humanos Por eso es que has dicho Que sos optimista En el sentido Que van a aparecer otros Soy optimista Porque siempre se habló De la operación zanahoria Y siempre Dijimos O la operación zanahoria Fue una operación Cortina de humo O la operación zanahoria Se hizo mal Esas eran las dos teorías Que primaban No había una tercera Hablaste del segundo vuelo La operación zanahoria Vinculada al segundo Al presunto segundo vuelo Claro Y no presunto No, no, no Está perfecto Me corrijas Dije presunto Porque inicialmente Nos enteramos hace relativamente poco De ese segundo vuelo Confirmado por autoridades De la Fuerza Aérea Uruguaya No tan Tampoco Porque Roger Rodríguez Lo puso de manifiesto En el 2002 Y después lo confirmó En el 2005 Con él Y que hubo Un segundo vuelo Que después no es un segundo Porque cuando empezás A contar los vuelos Es como el tercero O el cuarto Pero eso es independiente Lo cierto es Que para mí La operación zanahoria Se realizó En esa tumba colectiva Que si se encontraba Una tumba colectiva Donde estaban Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte compatriotas Y se mostraba Y se mostraba La foto De todos los esqueletos Hacía ver A Gabazo Y a su patota Como naces Entonces Si hubo En mi opinión Una operación zanahoria Que es Volver a hacer desaparecer Los restos De esa tumba colectiva Lo que significa Que el resto De las tumbas Están Que hay que seguir buscando Y hay que buscar Digamos En fotografías aéreas Si hay alguna remoción De suelo Muy importante Para ver si todavía Quedan algunos Restos De De humanos En esa tumba Colectiva Por primera vez Ante una elección Que yo recuerde Post dictadura Las tres personas Que tienen chance A colocarse En la banda presidencial Según las encuestas Martínez La calle Un poco más atrás Talvi Pero también con cierta chance Han dicho Los tres Que La búsqueda De Restos humanos De detenidos Desaparecidos No cesará ¿No pensarás Que de la perspectiva Histórica Eso implica Un gran avance? No solo los tres Creo que todos Los candidatos Todos Viste que me refería A los que tienen chance De Pero tienen chance No, todos los candidatos Han dicho Que van a seguir Buscando los desaparecidos Cuando lo dice Manini Ríos A vos te Genera la misma credibilidad Porque creo Que cometimos Todos un error Por supuesto La izquierda Mucho menos Por supuesto Yo mucho menos Es que fue Mezclar Los hechos del pasado Y la interpretación Que tiene cada uno Con la piedad A las víctimas Esa piedad Que tanto rodó Siempre habló Nosotros desde el primero De marzo De 1985 Con la recuperación De la democracia Debimos Separar La interpretación De los hechos Del pasado Con decir Acá hay víctimas Apiadámonos De las víctimas Busquemos Los restos De los desaparecidos Busquemos Darle tranquilidad Y paz Al alma De las familias De las víctimas De las víctimas Y de las familias Y yo creo Que eso Hoy Empezó A calar Hondo O sea Separamos Los hechos De lo que es Bueno Acá hay víctimas Siempre Yo creo que siempre Cada vez que Sara Méndez Hablaba de su hijo Para alguna parte De la población Era O una loca O una militante Política Que hablaba De derechos humanos Y de su hijo Pero no De una madre Cuando era una madre Que estaba Buscando Su hijo Mezclamos las cosas Nunca Entendimos Que Sara Méndez Era una madre Que estaba buscando A su hijo Que estaba Vivo Siempre Mezclamos las cosas Cuando ahora Las logramos Separar Incluso Manini Bueno Las interpretaciones Pero Manini Escuchó que Gabasso dijo Que hizo tal y tal cosa Con un militante Del MLN Y No, cuando yo hablo Y no le informó A la autoridad Por supuesto Y es condenable Y yo lo condené Pero Yo separo Ese primer paso Que da la sociedad uruguaya La interpretación De los hechos Del pasado Es una cosa Y otra cosa es Si hay Restos mortales En los cuarteles Hay que Devolverle A los familiares Los restos Pero la humertad ¿Cómo se rompe? ¿Solo con piedad O con trabajo De inteligencia Investigación Y acción del Estado? Todos han dicho Que lo van a ir Que se va a seguir buscando Y yo parto la base Que se va a seguir buscando Con toda la voluntad Y el profesionalismo Necesario Si me dicen Que hay que seguir buscando Y levantan A los atropólogos Entonces No están buscando Para terminar Si justamente La preocupación Por la transparencia Por los más débiles Por el empleo Por la prosperidad Por el medio ambiente Del Frente Amplio Ha sido Un sello De estas Tres gestiones De gobierno Porque como nunca En estos últimos años El Frente Amplio Tiene chance De perder la elección Bueno La gente no lo percibe Que ha trabajado En esa dirección Pero vamos a ganar Y vamos a ganar Con mayoría parlamentaria Pero coincidís conmigo Que está más peleada Que otras veces, ¿no? No Ah Creo que vamos a ganar Y vamos a ganar Con mayoría parlamentaria ¿Con mayoría parlamentaria? Sí Sin entusiasmo ¿Necesitas cuánto? ¿Cuarenta? Hay cuatro Cuarenta y cinco por ciento En esta dispersión Pero yo me hago Una pregunta Y es Hay gente que tiene críticas Está dolida Y hasta Enojada Con el Frente Amplio Y que va a votar lo otro No veo por qué No encuentro Ningún argumento Para que el cincuenta por ciento De los uruguayos Que votaron hace cinco años Le crean A la calle Pou No, no No lo creo Bueno, Rafael La seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Bueno, dale Gracias por la En camino En camino Y te voy a dar un mate ahora Dale Si buscas un portón automático Para tu casa O para la oficina Asegúrate que sea fuerte Que sea seguro Que sea práctico Que sea un SEA Porque solo un portón SEA Te asegura el mayor respaldo técnico Un servicio propio en todo el país Y la garantía de todos sus productos Ingresa en Seaportones.uy O llama al 2601-2611 Si vas a elegir un portón Que sea un SEA En 8 Y la garantía de todo el país